El gobierno de Brasil parece no encontrar solución para la ola de violencia que vive una de las ciudades más importantes. De un momento a otro, tropas federales llegarían a Río de Janeiro para luchar contra las bandas criminales que sembraron el terror en la ciudad. La violencia en Río de Janeiro, que desde el 28 de diciembre a la fecha ya causó la muerte de 26 personas, llevó al gobierno nacional a mantener reuniones con el gobernador y sus ministros en Río para coordinar la intervención de las tropas federales. El presidente Lula había ofrecido la ayuda nacional y el nuevo gobernador de Río no dudó. Oficiales pertenecientes a la Marina y el Ejército coparán las calles de Río antes del carnaval. El Brasil es una nación más respetada con inserción creativa y soberana en el mundo. En uno de sus primeros discursos, luego de asumir por segunda vez la presidencia, Lula da Silva aseguró que estos ataques no podían tomarse como delincuencia común, sino como ataques terroristas. Por lo que si era necesario para combatir a estas organizaciones criminales, se cambiarían las leyes. Aún no está claro cuándo exactamente llegaría el refuerzo militar, pero se sabe que el contingente estará formado por 7.000 hombres. Los grupos paramilitares, formados por policías en retiro, así como militares y hasta bomberos, llevan adelante una guerra contra las bandas de narcotraficantes en las favelas. A pocos días de la entrada del ejército a Río de Janeiro, las propias autoridades de esa ciudad no se pusieron de acuerdo sobre quién estuvo detrás de los ataques. Si los narcotraficantes en represalia por el avance de los paramilitares en las favelas o el primer comando de la capital, la organización mafiosa que opera desde las cárceles.